Puta la wea aquí Agárrala Cochila Mario se fue para abajo Bueno como pueden ver nos pasaron hartas cosas En este capítulo fuimos hasta la comuna de Melipeuco a hacer el cajón de Alpegüe Es un sendero que tiene un río increíble, obstáculos, geyser, termas Y se requiere harto trabajo en equipo Y si te gusta el video pon like o compartir Motivate también a hacer este trekking Y así vamos mostrando y conociendo los lugares más bonitos de la región de la Taucanía Volcán Diamond Nos quedan cerca de 4 kilómetros de Melipeuco hasta la entrada para comenzar la Ruta del Perú Así que nada, compramos y rejamos Llegamos a la entrada de la ruta y cobran 2 lucas por persona Ya estamos hoy día pagando 2, 4, 6, 8, 10, 12 lucas Todo el equipo Y aparentemente la ruta arriba hubo un accidente hoy día Entonces nos están diciendo que tengamos guardos, que vayamos con cuidado Y eso sin dato, mucho estado, ¿no? Empezando me han picado como 6 islas, wey Y eso sin dato, mucho estar aquí Y eso sin dato, mucho estar aquí Se empieza a hacer escaso el camino y ahora no nos queda de otra que meternos al río. O sea, caminar corriente arriba por el río. Así que esto se viene bueno. Al no haber caminos literalmente tenemos que ir bordeando, escalando la roca. El camino que tomamos ahora en realidad es una subida bastante intensa y ya salimos de lo que es el río. De hecho el río, se lo pueden ver, está ahí abajo. En primera instancia queríamos atravesar o seguir corriente arriba por el río. Pero declinamos porque llevamos mochila y el peso hace que en realidad el río nos pueda tirar hacia atrás. Entonces decidimos que mañana en la mañana vamos a bajar al río con la corriente de apoyo. Y esta es una ruta que tiene un poco de todo. Aparte de las termas que vamos a ir un rato más. Miren. Miren lo que nos encontramos acá. Y así como estos hay muchos para allá. Ya, ¿cómo resumimos el día? Perdimos un palo? Bastón. Bastón. Yo rompí mi mochila. ¿Qué era? Dolor muscular. Dolor muscular. ¿Qué más? El trigo de los tabanos que son un asco. Son un asco. Pero el paisaje es muy bueno. Perdimos un palo. El trekking. El río es espectacular. Y lo mejor de todo en el fondo es haber terminado hoy día con todos los chicos. Ya hicimos carpas. Estábamos pero impecables. Y nada, yo nomás les quiero dejar en las imágenes porque les quiero mostrar cómo estamos ahora de estresado. Mira. Oye, salen para acá porque estamos súper estresados, ¿cierto? ¡Oh! Un par de palabras la ruta del día de hoy que tiene que ver con harto trabajo en equipo. Se necesita bastante. Y en el fondo hoy día lo que tenemos pensado también es mañana temprano hacer la misma bajada pero esta vez con la corriente del río. Entonces de alguna forma eso le entrega una adrenalina o una sumatoria más a lo que es este paisaje. Así que vamos a ver cómo nos va mañana y ahora descansar. Así que nada, ahí les cuento cómo sigue la cosa. Y así empezamos bajando el río, aunque nos faltaba que se vuelva mucho más intenso. Y nunca faltan los entrevistas. Tu mochila Mario se fue para abajo. ¿De verdad que no estaba acá? Allá está, güey. Agarra, agarra, agarra. Dame la mano. Agarra, da. Agarra, agarra. Bajamos de reciente el trekking, lo acabamos de terminar y yo creo que lo mejor de todo es que te esperen con esto. Para hacer una hamburguesa, café, un jugo de cereza, todo entre 500 y 500 pesos, muy rico todo así que buenísimo.